En este momento le doy la bienvenida y las gracias por visitarnos a Claudia Sánchez. Claudia, bienvenida a nuestra Hora con Leti. Gracias, Leti. Oye, ¿cómo se llama? Porque a mí me cuesta un poquito trabajo decir Hydration Therapy Weight Loss Center. Así es, Hydration Therapy and Weight Loss Center. Oye, platícame, ¿qué servicios ofreces en esta clínica? Ofrezco varios servicios. Ofrezco pérdida de peso, servicios médicos, también... El suero. El suero. El suero que realmente es muy popular en esta época, ¿verdad? Sí, es suero nutricional intravenoso y también medicina estética como el Botox, rellenos dérmicos, PRF y hilos. Oye, sí, porque sé que eres enfermera titulada. ¿Cuántos años tienes aquí en Tucson o con tu título de enfermera titulada? Tengo desde el 2015 y he practicado en unas organizaciones grandes hasta que hace año, año y medio que decidí empezar mi propio negocio. Felicidades, felicidades. Y bueno, pues también, ¿cuáles son los servicios más populares que ves ahí en tu clínica? Bueno, ahorita hay un empate entre la pérdida de peso y entre los sueros nutricionales. Platícame de los sueros nutricionales, ¿en qué consisten y qué diferencia hay de unos a los otros? Consiste en cómo llegue el cliente, por ejemplo, si el cliente no puede alcanzar los niveles micronutrientes especificados, entonces es cuando decidimos entre el cliente y yo qué es lo que le vamos a dar, si es por una razón inmunitaria, si es por deshidratación o también el alcohol. Sí, no, y fíjate que es muy popular ahora estos sueros y recuerden, amigos, que no cuesta mucho y es para ayudar a su salud, como lo acabas de mencionar. Si está deshidratado, pues una persona está deshidratada, ahí viene pues el suero, ¿no?, entrevenoso. Bueno, pues parece que se nos termina el tiempo tan rápido, los tres minutos se nos van volando, mi Claudia. Bien rápido. Pero ya sabes que aquí en nuestra Hora con Leti te vamos a estar invitando de vez en cuando y muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Gracias. Por tu nueva clínica, ya fui a visitarte y de verdad está muy profesional y de verdad te felicitamos por todo. Gracias, se lo agradezco, Leti. Todos tus éxitos. Y bueno, pues así es como continuamos con más de su programa Nuestra Hora con Leti.